Bienvenidos a una nueva semana de mi vida, grabando, escribiendo, produciendo, ensayando mi primer álbum. Hoy estoy feliz. Estoy feliz porque ya tengo todos los nombres falsos de mis canciones. Todos los nombres que ustedes van a poder ir conociendo de mis canciones para poder referirme a ellas con ustedes. Obviamente quiero que cuando revele los nombres verdaderos sea como en el momento en el que van a salir. Es hermoso porque hay algunas canciones que ni siquiera existen todavía y ya les di nombre. Como una mamá dándole un nombre, un bebé antes de que nascan. Son todos nombres de mujeres. Repite lo que... ¿Qué? Que me grabes. Estamos so ready. Hola, Queen. En Sagrada, o sea, tú estarías como aquí. Hazla sin música y yo te cogeré un postulito. Acárate. Eso. Y costillas adentro. De pronto, que no se te haga tanto la rososis. Sí, de pronto es porque se nos está empezando a doler. Y te porque te va a abrir más. ¡Tum! ¡Tum! ¿Sabes qué puede ser? Que se ve muy bonito. En ese cruce, por dentro de las manos, ¡tum! Ah, ok. Como bonito. Y... ¡Cabre! Entiendo, entiendo, entiendo. Ajá. Fue mucho más bonito. ¡Tum! 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 ¡Eso, Juli, divina! Nada más con música y ya ahora sí seguimos. Empecé a sudar. Gorgeous, gorgeous girls. ¡Qué chipotle! ¡Ay, no! ¿Qué es esa cosa? ¡Ay, no! ¿Qué es esa cosa? ¡Qué hermosura! Te da la casualidad que siempre que tú estás en clase, se acercan. Tienes una voz muy bonita. ¡Ay! ¿Qué es eso tan chistoso? ¡Ay, mira! ¡Mira las dos aquí! ¡Hola, pequeñas! Eso no siempre pasa. ¡Ay, no! Todas están ahí porque están diciendo alguien calla, está estúpida. Están así dándote quejas. ¡Tus gatos me suben el ego! ¿Quién más anda por ahí en sesión, mi corazón? Está Kevin trabajándole a... No sé si oyes. Sí. Ahí viene. Está trabajándole a... ¡Salud! ¡Ah, thank you! Está muy frío el aire. ¡Qué letra tan hipotuta! ¡Ay, perdón, el inglés! ¡Ay, te adoro! Creo que te va a gustar esta última parte. ¿Cuándo esta fue la canción? La letra. ¡Ah, me pediste la letra! ¡No, no, no! Es muy buena esa canción, mi corazón. Tienes un disco, pero una cocha. ¡Te adoro! Parece que no vamos ni la vita. ¿Cómo es que se llama esta? Entonces, de ahora en adelante... Eso, solo para que sepas, le estoy poniendo a todas mis canciones nombres falsos para poder hablar de ellas en los vlogs que estoy grabando. Vamos a empezar a desglosar la parte por parte. Vamos a evitar el fry del comienzo. Vas a pensar en una H, no J de joder, sino H de home, tipo. Home, home. Home de sus dedos. Siento que estuve súper desafinada. No estuve desafinada. Lo que pasa es que está en clenque, porque estás en duda de hago o no hago. Esto es más como un duang, ¿sabes? Sí. El duang es una pesadilla para mí. Mi duang, yo siento que suena muy diferente a mi speech. Claro. Y el tuyo y el de todos. Para hacer el duang uno necesita suficiente aire. Entonces, no me tomes aire. Vamos a hacerlo así. Que tomes aire. A ver qué pasa. El primero salió súper apretado. Ahora, la fuerza que tú quieres poner en la garganta la vamos a transportar al diáfragma. Vas a imaginarte que vas a empujar con tu piso pélvico la silla en la que estás sentada. Y haces suavecito arriba. No ríete ya porque la risa no te va a dejar. No. No. No ríete ya porque la risa no te va a dejar. No. No ríete. Es algo que es súper dominante. Agradecele a la vida que tienes. ¡Ah! Que es lo jodido. La clave está en no me ataques la nota. ¡Ah! 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 Estuvo bien ubicado, pero hubo mucho ataque. ¡Ah! 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 No va a ser una canción fácil de hacer! ¡Ah! ¡Ah! que me lo confíes, pero vos irías a un lugar en el cual decís, por ejemplo. Sí. Sí. Sí, total. No sé, se me ocurrió esa letra. ¡Ah! 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 Una alegríaSoft solomía. Una alegría, gracias, en serio, por abrirme el espacio para esta! Nos lo hicimos, nos lo hicimos, meet- ¡Ah! Camila Pérezta! ¡ uhu! ¡Ay! ¡Qué hermosa! ¡Diviín a mi bebé hermosa! ¡Daniel Camila! ¡Ay! ¡Mira Andrain! ¡No te amo! ¡Mam! ¡No te amo! ¿Está bien, no? Ok Hoy grabamos a Beatriz Vamos con toda Y no hago nada bien Si veo video como se va acomodando, está perfecto Suena delicioso No, me estaba quedando sin aire Y no hago nada bien A ti quería que grabara esto No, salió bueno Ok, qué bonitas esas estrofas, Natalia Ese primer boy quedó como... Hell no Hell no Pero entendí ¿A ti te gustó? Quiero que suene Entonces Sé que... Y eso fue todo por este video Cuéntenme en los comentarios Qué más les gustaría ver la próxima semana La verdad es que disfruto mucho Mostrarles el proceso Es chévere sentir que todo también está como sujeto a cambios Teniendo en cuenta que todavía Pues esto es 100% proceso de creación Nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!